Este 25V nos concentraremos los jóvenes para decir viva la vida, para gritar que el aborto es una manera de matar a inocentes. Ya estás enterado, así que vente con los jóvenes de Hazte Oír, porque te espero este viernes 25 a las 7 de la tarde en la clínica de Ator. Cuento contigo para gritar, sí a la vida.